Y en Caracas, el opositor venezolano Daniel Ceballos pasó la primera noche en su domicilio luego de recibir la medida de caza por cárcel por parte de un tribunal que lleva a su causa. Esta medida fue solicitada por la defensa de Ceballos y la Fiscalía debido a su delicado estado de salud. El destituido alcalde de San Cristóbal y considerado preso político del régimen de Maduro permaneció en prisión durante año y medio. Nuestra periodista NTN24 en Caracas, Daniela Zambrano, se encuentra a las afueras de la casa del opositor con el reporte, Daniela. Karen Ruth, muy buenos días. Nos encontramos frente a la residencia donde el dirigente político Daniel Ceballos cumplirá caza por cárcel luego de que ayer el tribunal en la audiencia de juicio le otorgara este beneficio a solicitud de la Fiscalía. Recordando además que la defensa también lo había pedido en al menos tres ocasiones, sobre todo en el momento en que Daniel Ceballos inició una huelga de hambre que prolongó durante 20 días y afectó su salud. Él llegó acá a su residencia en Caracas a las 11 de la noche hora local. Él va a estar siendo custodiado por el SEBIN y durante unos minutos anoche se asomó por esa ventana que ven en sus pantallas y envió un mensaje de fuerza y esperanza al pueblo venezolano. Escuchemos. El programa La Tarde de NTN24 pudo conversar también con Patricia de Ceballos, esposa del dirigente político y alcaldesa del municipio San Cristóbal en el estado Táchira. Ella considera que esta medida optada por el tribunal fue netamente política y no humanitaria, como según sus palabras se quiso creer, pues durante esos 20 días que Daniel Ceballos se sometió a una huelga de hambre, nunca recibió una asistencia médica privada como lo solicitaba tanto la defensa como sus familiares. Sin embargo asegura que también es consecuencia de toda la presión que hubo por parte de la comunidad internacional, exmandatarios de la región, presidentes en ejercicio a favor de los presos políticos. Y esto es resultado de una lucha, esto es resultado de la presión que se ha hecho, es la victoria de la justicia contra la injusticia, es un gran paso hacia la libertad definitiva, no solamente de Daniel, sino de todos los presos políticos en Venezuela. La victoria, yo de verdad tengo que decirlo, es un logro de un pueblo que no se doblega. El abogado de Daniel Ceballos, Juan Carlos Gutiérrez, explicó que él estará en esta residencia en Caracas y no en el estado Táchira donde es su residencia principal porque el juicio que se le sigue por supuesta rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro está radicado en la capital venezolana. El preso judicial continúa, viene la etapa de recepción de las pruebas de la defensa y nosotros seguiremos actuando con la absoluta certeza de que no existe ninguna conducta punible en contra de Daniel Ceballos y la sentencia que tiene que producirse en este caso conforme a la veracidad, a la legalidad y al apego del estado de derecho, tiene que ser una sentencia de carácter absoluto. No existe una actividad probatoria mínima que soporte la detención en las condiciones en que se encontraba. Ahora, al menos está en su casa, eso es un paso adelante y estoy seguro que será un punto previo a lo que puede constituir una libertad sin mayores restricciones y lo que debe ser una libertad plena en razón a un acto de justicia absolutoria que debe ocurrir en este caso. Se espera que a las 10.30 de la mañana hora local Patricia de Ceballos y algunos dirigentes políticos ofrezcan una rueda de prensa a propósito de esta medida cautelar sustitutiva de libertad que se le otorgó a Daniel Ceballos. Con esta información desde Caracas yo me despido, volvemos con ustedes a los estudios en la mañana.